Vamos a iniciar la competencia. Esto arranca, damas y caballeros, en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia el desafío original, segunda competencia de la tarde de hoy. Y los amarillos tienen la primera oportunidad, ya que ganaron la primera competencia. Andrés Gil, que empieza a avanzar por este circuito, donde tiene que zigzaguear. Luego, empezar a subir por esta escalera, cumpliendo con tocar el peldaño que el equipo de jueces tiene marcado con el pañuelo y regresar de la misma manera. Andrés ya está regresando y se dispone ahora a dar la primera campanada. Y la oportunidad es para Genesis. Vamos a ver qué tan rápido puede hacerlo esta competidora de la cuarta temporada. Y quien tiene la oportunidad de asistirlos con la línea de vida es el hombre de la playita de Colón, Ricardo Genesis, que ya empieza a subir la escalera y va a regresar. Una competencia que se ve bastante sencilla, pero acá en Calle 7 nada es sencillo realmente. Me parece que Genesis decide utilizar una técnica que no estaba muy seguro si realmente lo que hizo fue darle mayor velocidad o la retrasó, pero lo cierto es que aquí cada uno es libre de utilizar la técnica siempre y cuando estén dentro del reglamento segunda campanada amarilla. Y la oportunidad es para el recién nominado por parte del equipo Escarlata, que lo recibe con esta camiseta de nominación. Edwin de la Fiebre Amarilla, que va a tener que defender su estadía el viernes de eliminación. Regresa con velocidad, ya se dispone a desenganchar para dar la siguiente campanada de los amarillos. Un minuto y medio va de competencia y con esta los amarillos llevan tres y la oportunidad ahora es para la inmune. Así como lo oyen, su equipo le regala a Elis una inmunidad gracias al buen rendimiento y lo que pudo demostrar la semana pasada en el viernes de eliminación. Y este es el premio que los amarillos le dan a su competidora. Ya viene regresando, cumple obviamente con mantener las piernas hasta la marca que le puso el equipo de jueces. Y ahora viene regresando para dar una campanada adicional. Así lo hace y la oportunidad es para Terry, el señor Franklin de los amarillos. Un competidor sumamente veloz que podría ser una revelación en esta cuarta temporada de Calle 7. El original ya viene bajando, tiene el pañuelo en su... Oye, en la boca, Ramiro. ¿A qué? Bueno, ya yo sé a qué saben esos pañuelos. Realmente la técnica de llevar el pañuelo en la boca es efectiva pero peligrosa al mismo tiempo. La campanada le da la oportunidad nuevamente al Puppers, a Andrés Gil, que ya se engancha y se dispone entonces a atravesar esta estructura. La segunda competencia de la tarde de hoy, el desafío original, así como Calle 7, Panamá, el original. Porque aquí no hay ningún tipo de copia, somos totalmente originales y aquí lo estamos viendo. Andrés Gil da una campanada adicional y nuevamente la oportunidad es para Génesis. Cuando ya van casi tres minutos de competencia, el marcador amarillo es de seis campanadas, Ramiro. Sigue, sigue la competencia en este momento, Marco, sigue y vemos como Génesis en este momento prácticamente cae de lo que es la escalera debido a lo que se venía presentando en la competencia. El equipo amarillo ha sido bastante veloz, ha logrado también su objetivo de ser lo mayormente rápido en la competencia. Hemos visto la celeridad en el proceso por parte de los del equipo amarillo y se ve que están bastante concentrados. Hace un rato Edwin, cuando estaba en su primera pasada, se dio un golpe bastante fuerte en uno de sus hombros debido a la estructura metálica que como mayor obstáculo, me parece a mí, que tienen los competidores a la hora de realizarla es evitar cualquier tipo de golpe, porque obviamente para eso está la velocidad que le quieren imprimir a la hora de pasar por la misma. Es realmente impresionante y por eso a veces se pueden golpear. ¿Qué pasó, señor Nariño? Cuénteme. El caballero no puso o no posó su mano sobre la marca Rojas, tanto cuando subió como cuando bajó. Ok, y realmente la marca que ustedes pueden ver, el pañuelo que se encuentra en el primer pelitaño, hay que colocar la mano. Si colocas inclusive el pie, no es válido. Fue explicado hace un rato, escuchaba también al equipo de jueces hablarlo con algunos competidores. Esto se habla en las reuniones de capitanes y todas estas reglas tienen razones de seguridad. Y vaya golpetazo que se dio él y en la cabeza, por suerte tenemos cascos para proteger a los competidores. Muy fuerte la estructura metálica, realmente vemos a Franklin que trata de subir de manera diferente. ¿Qué pasó? El equipo amarillo le llama la atención. ¿Qué estaba tratando de hacer el señor Franklin? Vemos entonces que ya toca por acá con la mano. La marca regresa rápidamente, va a tocar la campana. El Puppers es el que espera entonces, listo para salir en este momento un poco molesto. Parece ser que hace un rato Patrick le indicaba al señor Franklin que no debía ver ni escuchar al resto de competidores. Llámese del equipo amarillo y también del equipo rojo porque en la vuelta pasada Franklin parece que se concentraba mucho en lo que decían sus compañeros y también los otros competidores. Y ahora parece ser que una desconcentración molestó al señor Patrick, director técnico. Bueno, me indica el equipo de producción que esto se detiene en la campanada número 15. Vamos por 11, la de Genesis sería la número 12. Hacen falta 3 para así entonces, junto con la de Genesis. Claro está para así terminar la competencia. Vamos a ver rápidamente, Genesis le va a meter velocidad en este momento a la prueba. Ahí la vemos, bastante rápida, pasando por la estructura metánica, ya lista y preparada para colocar una campanada más. Vemos entonces que el siguiente en salir es Edwin. Edwin, competidor que fue recibido esta semana ya rápidamente con lo que es una nominación después de su participación en unas vueltas ciclísticas en nuestro país. ¡Epa, cuidado! Casi cae, para eso está la línea de vida que asegura a los competidores de cualquier caída. No pasó en esta oportunidad, pero si se hubiese dado el caso, Edwin hubiese estado protegido y seguro. Campanada para que salga Elis entonces, bastante menuda, bastante pequeña, que trata de hacer su vuelta por lo que es la estructura metálica. El equipo amarillo, lo pueden ver, ustedes tienen 13 campanadas rápidamente, Edwin va a tratar de subir para así lograr la número 14 y definir todo en la última campanada para el equipo amarillo. Vemos entonces a Edwin haciendo los subidos, la profe está animando a la competidora de esta nueva temporada. Por allá tiró la línea de vida, pero Ricardo rápidamente la va a buscar para que no pase absolutamente nada. Campanada, y esta es la última campanada del equipo amarillo. Rápidamente Franklin es el encargado de colocar el mejor tiempo posible para la fiebre. Va a subir entonces rápidamente. Vemos entonces cómo Franklin está por llegar y tomar el pañuelo. Tiene que tocar a regresar, así lo hace. Tiene que desengancharse, ahora va a llegar a la campana. Y esto marcará entonces lo que es el tiempo para el equipo amarillo, 7 con 1. Me da la impresión que es la campanada entonces. No sé para dónde va el señor Andrés Gil. Dije en reiteradas ocasiones que terminaba en la campanada número 15. Andrés quiere una número 16 para su equipo. Vamos con entrevista, Marco.